Si con solo ver el sensor de nuestra cámara nos entran los 7 males, os voy a explicar de forma rápida y sencilla cómo limpiar cualquier tipo de impureza o mota en el sensor. Pero antes de meternos con el vídeo, quería saludar a todas aquellas personas que van a aprovechar este vídeo para poner en duda mi profesionalidad, ya que limpio el sensor de la cámara con un celo, un celo que realmente cuesta 3 euros, que se llama 3M Scott Magic Tape, pero que con él me estoy ahorrando bastante dinero. Llevo aproximadamente unos 5 años limpiando esta cámara, la anterior que tenía y la anterior a su vez con el mismo celo. Y bueno, pues es un poco profesional el usar este tipo de celos, por lo visto. Os voy a poner en la review varios comentarios, desde niconistas, canonistas, ojo digital, gente que lo ha usado y que no tiene ningún problema. Como os digo, yo lo he usado para mi cámara, he usado para cámaras de mis compañeros, de mis alumnos que han confiado en mí a la hora de limpiarlo y no han tenido ningún problema. Pero recordar que solo nos valdría para limpiar la suciedad, digamos las partículas de polvo, cosas muy concretas, no nos vale para limpiar en ningún caso ni manchas de grasa, ni cualquier tipo de, pues yo que sé, de líquido o de elemento con una densidad distinta, que sean unas pequeñas partículas. Si sois de los que sufrís cuando veis vuestro sensor y aún así os da miedo este tipo de limpieza, yo os recuerdo tres tipos de limpieza distinto que tenemos. Tendríamos una primera llevándolo al servicio técnico, al SAT. En este caso os van a cobrar una media de unos 70, de 60 a 80 euros. Otra posibilidad que tendríamos sería aprovechar cualquier tipo de limpieza que tenemos, por ejemplo, en este caso yo como yo en Madrid, en la APNA, que te hacen pues cada dos, tres meses Nikon trae, hacen limpieza de Nikon o hacen limpieza de Canon por publicidad. Entonces aprovecharlo que bueno, pues os hacen una limpia gratis y nos viene genial. Y la tercera opción sería usar un gel stick, que sería este dibujito que tenemos aquí, que es un palito con un gel azul y que básicamente es exactamente el mismo uso que vamos a darle al celo. Lo usé una vez, si os digo la verdad, me lo regaló un compañero y bueno, pues no está mal. Ronda los 40 euros y bueno, pues si lo queréis hacer vosotros mismos y os da un poco de palo usar este tipo de método de celo, empezar por ese y luego pues pasaros si queréis al celo 3M, que como os digo es una gozada. Así que materiales a la hora de limpiar nuestra cámara. Tendríamos la cámara, usaríamos una pera con la que poder meter un poquito de aire a la zona del sensor. No es 100% necesario, pero ayuda para levantar algún tipo de impurezas que pudiera haber. Vamos a usar también un celo 3M Scott Magic, como os digo, este fijaros el grosor que tiene, tenía bastante más grosor. Tengo que decir que llevo usando este, bueno, me compré dos y el otro anda bastante más degastado, pero bueno, en principio con este nos valdría. Si os fijáis es un tipo de celo que no deja residuos, por eso viene genial a la hora de limpiar. No se os ocurra hacerlo con un celo normal, ya que bueno, pues sí que va a dejar impurezas y vais a dejar el sensor bastante peor. Usaríamos unas tijeritas para poder aprovechar y cortar, hacer bien el corte más limpio y para ayudarnos vamos a usar, pues en este caso, un lápiz con una goma arriba que es bastante más blandito y a la hora de apoyarlo y moverlo no hay problema. ¿Se puede usar un bastoncillo? Sí, pero cuidado porque puede dejar algún pelillo, algún residuo. Algún elemento que sea blandito, ¿vale? Y que bueno, como no lo vamos a apoyar mucho a la hora de hacerlo, vamos a hacerlo de forma muy suave, pues yo creo que con un lápiz en principio no habría ningún tipo de problema. Como primera recomendación os diría que el espacio donde estéis sea un espacio cerrado. Que no haya ningún tipo de corriente ni que haya, pues que sea un sitio donde haya bastante polvo, por ejemplo, pues podemos aprovechar el baño o podemos aprovechar una habitación que no movamos mucho, que no haya ningún tipo de, como os digo, ningún tipo de viento o que haya, pueda haber partículas en el aire, pues porque, yo que sé, hayáis abierto hace un rato o con solo el cerrar la puerta. El siguiente paso sería encender nuestra cámara y asegurarnos que tiene bastante batería. Como podéis ver, está la batería a tope, ya que si no, no nos va a permitir hacer la limpieza del sensor o desbloquear esa opción y además, bueno, pues no vamos a evitar que por lo que sea la cámara se quede a mitad o que se apague de repente. Y nos venimos al menú y dentro del menú tenemos la posibilidad de buscar donde tenemos la opción de bloqueo de espejo de O. En mi caso bloqueo de espejo de arriba, que lo tengo en un propio menú que he configurado, pero generalmente si no, dentro del menú de opciones tenéis que encontrar el bloqueo de espejo de arriba. En este caso limpieza y le daríamos, nos dice iniciar. Si yo le doy iniciar, nos sale una ventanita que nos dice una vez que pulsemos el disparador, se bloqueará el espejo. Pues fijaros, una vez que ya tenemos esta ventanita aquí preparada, para que lo veáis voy a quitar el objetivo, lo voy a poner en un lado, voy a poner un segundito hacia arriba y para que veáis, aquí tendría el espejo sin bloquear y yo le doy y ya lo tengo bloqueado. Ya se ve el sensor, ¿vale? con el que vamos a jugar y aprovechar para limpiarlo bien, bien, bien. Una vez bloqueado el espejo y usando la pera, vamos a meterle aire, asegurándonos de que no haya ninguna partícula que se quede por los laterales y que en cualquier momento pueda ir al sensor y nos moleste a pesar de que tengamos el objetivo puesto. Y ahora vendría la parte más crítica, que es cuando usamos el celo. Así que, con el celo en nuestra mano y las tijeras, vamos a cortar un trocito de unos aproximadamente medio dedo, dos falanges, ¿vale? pues podrían ser aproximadamente unos 6-7 centímetros. Tendríamos nuestra tira de celo, cortaríamos por ejemplo tal que aquí. Y yo lo que suelo hacer es intentar tocarlo lo menos posible, le cojo un extremo, fijaos como lo doblo para aprovecharme y voy desde fuera hacia adentro. Fijaros como casi en la parte de fuera tendríamos la posibilidad de hacer una limpieza, ya que, bueno, pues hay muchas partículas en la parte metálica que no se pueden colar dentro de la cámara y la parte de fuera únicamente, incluso con el dedo, podemos pasarle así los laterales para intentar quitarle todo o cualquier tipo de mancha, impureza. Y vamos, vais a ver que en un momento pasándole este tipo de celo, así, en tres pasadas. Vamos a ver la cantidad de roña que puede tener nuestra cámara. Fijaos como, bueno, no se llega a ver mucho porque no me llega a coger, no puedo acercar mucho a la cámara, pero vais a ver, vamos, de sobra que aquí tenemos un punto, dos, tres, cuatro, otro aquí. Todo esto se podría colar dentro de nuestro sensor cuando estamos haciendo el cambio del objetivo, así que ya nos hemos quitado, como podéis ver, una parte bastante gruesa de manchas. Pues ya solo quedaría limpiar la parte interna del sensor. ¿Cómo lo limpiamos? Cortamos un celo bastante más largo. Si os fijáis, pues es casi como, o sea, unos 15 centímetros aproximadamente. Lo hago mucho más largo para poder luego poderlo mover mejor. Entonces, fijaos como yo acerco el celo hasta la parte del sensor. No he llegado a tocar todavía con el lápiz. Únicamente, fijaos como yo lo dejo así y a lo mejor puedo dar algún suavecido, alguna pasadita suavecita por si hubiera alguna burbujita de aire, pero en principio casi se queda pegado solo. Dejo un sobrante para poder luego tirar de él y fijaos como yo puedo coger a la cámara, tirar suavemente y habría cogido las partículas, las partes de polvo que estuvieran más sucias. En este caso, aquí tenemos una, dos y tres, vamos, se ve a simple vista. No me puedo acercar mucho a la cámara porque no tiene un enfoque muy cercano, pero bueno, sí que no sé si se llega a apreciar desde ahí. Lo que sí queda claro, en este caso, fijaros el sensor, cómo se ha quedado impoluto y no tiene ningún tipo de mancha de adhesivo, de grasa que pueda tener el celo. Repetiríamos de nuevo el paso intentando, en este caso, poner el celo pegadito ahora hacia el otro extremo. Entonces nos acercamos hacia un lado y nos aprovechamos del lápiz para intentar pegarlo hacia el otro lado, hacia la parte más de abajo que nos había faltado. Una vez yo le dejo pasar, fijaos que en este caso el celo está completamente pegado, yo tiro de él suavemente y ya tendríamos el sensor limpio. Hay gente que lo que hace es pasarlos también luego de forma vertical. Bueno, con dos pasaditas en principio no habría ningún tipo de problema. Este tipo de limpieza yo la he llevado desde el desierto hasta con la humedad del Amazonas, porque bueno, pues porque estás cambiando completamente. Yo soy de llevar muchos objetivos fijos, estás todo el rato cambiando el objetivo y al final te tienes que asegurar casi diariamente de que el sensor esté limpio. Por lo cual, como os quiero decir, os quiero quitar miedo a la hora de limpiarlo así. No pasa absolutamente nada. Una vez que esté limpio, cogemos el celo, lo tiramos y si os fijáis, pues eso, el sensor completamente limpio y nítido. Tendríamos que hacer una prueba con un diafragma cerrado, por ejemplo un f22, sobre un fondo homogéneo. Podría ser, lo mejor suele ser, como digo yo, el fondo del cielo, que además al ser azul las manchas salen bastante mejor, pero bueno, si no buscáis un tipo de fondo liso, homogéneo y así os aseguráis de que, bueno, pues no haya ningún tipo de manchita, de puntito con esos diafragmas tan altos. Y con esto me despido. Espero que hayáis perdido el miedo completamente a la hora de usar esta forma de limpiar, ¿vale? Este tipo de limpieza. Como os digo, es hacerlo bajo vuestra responsabilidad, pero yo intento daros la seguridad de, pues que haberlo usado mucho tiempo, de los distintos links que voy a poner abajo, para que leáis a otros compañeros como limpian así, no había ningún problema. Y realmente, bueno, pues la gente que no lo haya probado, o que, bueno, pues que tenga, yo puedo comprender que tengan un poquito más de miedo, o digan, bueno, es que me he gastado 3.000 euros en mi cámara, no lo voy a limpiar con un celo de dos euros. Bueno, es cierto, así de primera suena bastante mal, pero es que luego a la práctica, ya veis, me estoy ahorrando, y más en mi caso que siempre llevo fijos, que me gusta intercambiarlos, que me estoy ahorrando un tipo de limpieza, sobre todo que al darle mucha caña, que, bueno, pues de la otra forma serían fácilmente 40 euros, o llevarlo al servicio técnico, o bueno, o estar a lo mejor jugándomela un poco más con otros tipos de alcoholes y demás, que dan bastante buen resultado, pero ahí sí que tienes que ser bastante más limpio y más preciso. Mi nombre es Teseo Ruiz, si os ha gustado este vídeo, suscribiros, darle a like o al dislike, y comentaros que en el próximo vídeo vamos a ver trucos para fotografiar niños, ya que al principio es bastante complicado, y bueno, en ocasiones se puede hacer incluso un poco caótico, como no lo tengas bien preparado y bien programado, ya que a lo mejor acabas la sesión y no te ha convencido ninguna foto, entonces os voy a decir varios trucos para asegurarnos de que las fotos quedan naturales, y bueno, para sacarle el máximo partido a la sesión. Así que nada más, un saludo. Hasta luego.